Música Han llegado los rumberos al ritmo de la clave y al golpe de él se cerró Se prendió la rumba Se prendió Dale duro a los timbales aunque se rompa el cuero en la rumba yo me quedo Para Guarachá Aquí están los bailadores se escuchan los rumores La fiesta se prendió hasta que salga el alma Con el ritmo de la salsa que siempre está de moda al mundo no incomoda y nunca pasará Que viva la salsa también los rumberos al son de la clave que suenen los cueros La inspiración que ella me da cuando la veo bailando al ritmo de la clave Pero que mira caballero está gozando Que viva la salsa también los rumberos al son de la clave que suenen los cueros Y en el piano Hugo Molinares Mi pa Gózalo Raúl López Te saluda Hugo Molinares Opa Opa Que viva la salsa también los rumberos al son de la clave que suenen los cueros Dale duro a ese timbal y que se rompan los cueros Yo te lo juro Yo te lo juro Yo te lo juro camarada que sin la salsa me muero Tú ves Que viva la salsa también los rumberos al son de la clave que suenen los cueros Que viva la salsa también los rumberos al son de la clave que suenen los cueros Que viva la salsa siempre Que viva la salsa también los rumberos al son de la clave que suelen los cueros Que viva la salsa también los rumberos al son de la chava que suenen los cueros